Invitarlos para este próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio Puerto TV y el canal oficial de Radio Puerto TV en YouTube Conversarte, el arte de conversar, donde tendremos nada más y nada menos que a nuestra porteña Danisa Lukovic Los esperamos miércoles 9 de la noche con repetición el sábado también a las 9 de la noche Los espero Chau